Hoy os vamos a hablar de la arena de las chinchillas, de la importancia que tiene el baño en la vida de las chinchillas. Muchos de vosotros las tenéis y no sabéis lo importante que es que se puedan bañar. Es un momento muy íntimo que hemos conseguido grabar en plató, así que venga cabecera y vais a ver un vídeo en detalle del baño de la chinchilla. ¡Vamos! Muchos de vosotros tenéis chinchillas y realmente no sabéis la importancia que tiene el baño en ellas. Cada chinchilla tiene que tener su arenero y dónde poder darse esos baños porque es vital y las encanta, como vais a ver en nuestro vídeo. Las chinchillas tienen un pelaje muy denso, es el más denso de todos. En cada uno de los folículos nacen 80 pelos y en cada centímetro cuadrado de su piel brotan miles de pelos. Esos pelos necesitan un cuidado y la primera pregunta que surge es ¿por qué las chinchillas tienen tantísimo pelo? Pues viven en altos, en los andes, en zonas donde sobre todo en invierno es bastante frío y ese pelo les protege. Pero es que además no sólo les protege contra el frío, sino que les protege contra sus depredadores. Hay mucha gente que se quiere comer a las chinchillas. Cuando me digo gente, pues bueno, tienen muchos depredadores. Muchos animales intentan cazarlas como su alimento. De tal manera que cuando estos depredadores llegan y las atrapan, en vez de atrapar el cuerpo de la chinchilla, atrapan el pelo y se quedan en la mano, en sus garras, con el pelo y la chinchilla puede salir corriendo y escaparse. Eso es muy bueno y es una gran ventaja para ellas, pero por contra necesita un pelo con muchos cuidados. Las mujeres soléis tener el pelo largo y normalmente os tenéis que cuidar más el pelo que los hombres, como yo, que nos estamos quedando calvos. Vale, pues las chinchillas necesitan bañarse, pero no con agua, nunca. Las chinchillas necesitan una arena. Muchas veces nos preguntáis, ¿puede ser arena de playa? No, no puede ser arena de playa porque aún más les vais a ensuciar. Necesitan una arena muy fina, tan fina que pueda penetrar su pelaje tan tupido y sacarles la humedad o cualquier suciedad que se puede quedar atrapada en su piel. Todos los restos de grasa y además esa hernia que es mineral, suele ser de origen volcánico además, las que ellas utilizan. El baño en la naturaleza ocurre en lugares tranquilos, en la intimidad. Lo mismo que las personas cuando nos vamos a bañar, también lo hacemos en lugares íntimos. ¿Por qué? Estos animales en ese momento están completamente desprotegidos. Están concentrando toda su energía y todos sus actos en limpiarse el pelo, olvidándose de si hay o no depredadores alrededor. Por tanto, es importante dejarlas tranquilas y no esperéis que ocurra de cualquier manera. Siempre lo van a intentar hacer escondiéndose un poco de sus amenazas. Gracias por ver el video.